En la once, en la once que sale, en la once que marcaron en la once, en la once es dedo. Hola Ivón, buenas tardes. Once dedo, once dedo. Mauricio, también buenas tardes. Once dedo, entonces. Once dedo. Ojo, ese seminario cinco, ¿ah? Ese seminario cinco. Once dedo. La recomendación para la once puede ser efectuar todo eso o darle un valor conveniente a la variable a. Un valor conveniente me parece que sería cuatro, ¿no? Un valor conveniente creo que sería cuatro. Entonces pregunta once, si gustas, efectúas, efectúas, no hay problema. O si lo prefieres, le das a un valor. Ejemplo, que hace a cuatro. Ya depende de ti. Sale dedo, me dicen, sale dedo. La pregunta doce. La pregunta doce, ¿qué sale? La pregunta doce. Y la doce, ¿qué sale? Pregunta doce. La doce, me dicen que sale beso. Pero Yanis dice que sale, pero Marco dice que no le sale. A ver, entonces, pregunta doce beso. Pregunta doce beso. No hay ninguna otra respuesta. La número trece. La número trece. La número trece. La trece también sale beso, dice. La trece también sale beso. Trece beso. Trece beso. Trece beso. La catorce. La catorce. La catorce. La catorce, ¿qué sale? O no han llegado todavía a la catorce. ¿No han llegado a la catorce? ¿Todavía no llegaron a ese problema? Bueno, parece que no. Entonces, entonces, no me salió, dicen. No me salió la catorce. Qué raro. Y la quince. Y la quince. ¿Sale o no sale? Y la quince sale avión, dicen por ahí. La quince sale avión, me comentan por ahí. Entonces, pregunto, desde la once y hasta la quince, ¿qué preguntas hacemos? Desde la once y hasta la quince, ¿qué preguntas hacemos? Desde la once y hasta la quince, la doce, por ejemplo, ¿ya? La doce. Creo que también la catorce, ¿ya? Correcto. La doce y la catorce. ¿Algo más? Por ahora, solamente, entonces, la doce y la catorce. Por ahora, parece, solamente, la doce y la catorce. A ver, para la pregunta doce, para la pregunta número doce, para la pregunta doce, este, dice, que simplifica, simplificar, 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 este, la siguiente, la siguiente expresión. A ver, toda la expresión, a simplificar, es, por aquí, dos, x, más dos, arriba, es, menos dos, dos, por x, menos dos, aquí arriba, es, x, más uno, eso, a esto le voy a restar, el resto, el menos uno, sobre el doble de x, más dos, para sumarle a esto, x al cuadrado, más uno, sobre x al cuadrado, menos uno, y finalmente se le suma 4 veces x, sobre uno menos x al cuadrado, listo, eso es lo que pide este problema. Eh, profe, ¿le puedo dar valores? Sí, si gustas, le puedes dar un valor conveniente. Por ejemplo, por ejemplo, le podríamos dar el valor de dos, ¿no? X sea dos, ¿sí? No sería mala idea. No sería mala idea. Entonces, eh, repito, no es mala idea, no es mala idea asignarle un valor conveniente a él. Y un valor conveniente sería el dos. Bueno, si existe dos, reemplazo, eh, dos más uno, que sería tres, dos por dos, cuatro menos dos, dos, tres medios menos, dos menos uno, uno, dos por cuatro, dos más dos, seis, dos al cuadrado más uno, cinco, dos al cuadrado menos uno, tres, dos por cuatro, ocho, uno, menos cuatro. Esto sale menos tres. Esto es menos. Este, para que sean homogéneos, por tres, y por tres, para que sean homogéneos. Nueve sextos, nueve sextos, menos un sexto, serían ocho sextos. Nueve menos uno, ocho sextos. Aquí sale menos tres tercios. O sea, mitad, cuatro tercios, menos uno. Cuatro tercios menos uno, un tercio. Un tercio. Esto debe ser un tercio. Pero, profe, en las claves no hay un tercio. En las claves de la doce no hay un tercio. Cuidado, cuidado. Hemos dicho que el valor de X debería ser dos. Y si X es dos, tienes que también reemplazarlo en las claves. ¿En qué alternativa, en qué alternativa, al reemplazar X igual a dos, resulta ser un tercio? ¿Sí o no? En X menos uno, sobre X más uno. Entonces, pregunta doce, es besito. ¿Sí o no? Que este método es brutal. No es champa este método. Este método no es champa. Este método no es champear. Es un método de habilidad, de destreza, de práctica, de experiencia. Un método de ciclón, pues. Un método de ciclón. Ahora, si gustas, profe, pucha, no, profe, yo no me siento seguro. No, no. Entonces, la otra forma, la otra forma de hacer el problema sería cooperando. La otra forma de resolver este mismo problema es cooperar. X más uno, factorizo el dos, por X menos uno, menos. X menos uno, X menos uno, factorizo el dos, por X más uno. Más, 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 X al cuadrado, más uno, X al cuadrado, más uno, sobre X cuadrado, menos uno. Factorizo el signo menos, factorizo el signo menos, para que sea, para que sea cuatro X sobre X al cuadrado, menos. Factorizo el signo menos uno, factorizo el signo menos uno, por X más uno, por X menos uno. Esto entre esto, X más uno, por X más uno, X más uno, al cuadrado, menos esto entre esto, por X menos uno, X menos uno, al cuadrado. Y aquí, aquí, este, son homogéneos, X cuadrado, menos 4X más uno, sobre X cuadrado, menos. Operé estos dos, operé estos dos. Operé estos dos, por X más uno, por X más uno, por X menos uno, más X al cuadrado, menos 4X más uno. Sobre X al cuadrado, menos uno, cancelo un dos, cancelo un dos, y mira, este producto, este producto es X cuadrado menos uno. O sea, que son homogéneos, son homogéneos. Va a quedar entonces, dos veces X menos esa cantidad. A ver, entonces, quedaría dos veces X, más X cuadrado, menos 4 veces X, más uno, más uno, este, sobre, sobre X al cuadrado, menos uno. Operamos eso, quedaría X cuadrado, menos dos X, más uno, dividido entre X cuadrado, menos uno. Así va a quedar. Si te das cuenta, lo de arriba es un trinomio cuadrado, perfecto, y lo de abajo es una diferencia de cuadrado. X menos uno al cuadrado, y abajo es X más uno, por X menos uno. Se va un X menos uno, y queda X menos uno, sobre X más uno. Esta sería la respuesta para el problema número doce. Tienes en la pizarra dos métodos. Tienes en la pizarra dos métodos. Ahora, sería genial, sería genial que si esta pregunta fuera una pregunta de examen de admisión, tú optes por la primera forma y no por la segunda. Un ratito. ¿Aló? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Listo. listo como te seguía diciendo optar por el segundo método en lugar del primer método me parece una idea no muy aceptada que digamos las dos formas son las correctas las dos son correctas pero obviamente el método más práctico vendría a ser vendría a ser la primera forma entonces uno como profesor espera que el alumno ponga en práctica estos métodos que repito no son métodos champeros ni nada por el estilo son simplemente métodos prácticos son simplemente métodos prácticos los dos métodos conducen a la misma respuesta pero pero el primer método de lejos de lejos es el más el más sencillo me parece ok listo aparte de la 12 me dijeron también la número 14 listo voy entonces a resolver la pregunta 14 un ratito a ver este pregunta 14 pregunta 14 dice dice en la pregunta número 14 a ver cuál es el valor cuál es el valor de A más B más C cuál es el valor que va a tomar A más B más C a partir a partir de la siguiente igualdad que tiene que tiene 2x al cuadrado más 5 veces x menos 3 dividido entre x al cubo más x cuadrado menos x menos 1 me dicen que este esta fracción algebraica se descompone como A sobre x menos 1 más B sobre x más 1 finalmente más C sobre x más 1 al cuadrado muy bien este simplemente es efectuar es simplemente efectuar aquí aquí en estos denominados voy a agrupar voy a agrupar conveniente factorizo x al cuadrado me queda x más 1 le factorizo el signo menos y me queda x más 1 entonces la fracción tomará la siguiente forma arriba 2x cuadrado más 5x menos 3 abajo factor común x más 1 y quedaría x al cuadrado menos 1 esto lo tengo que efectuar esto lo tenemos que efectuar mínimo común x menos 1 por x más 1 elevado al cuadrado se divide esto entre esto esto entre esto se va quedaría a por x más 1 al cuadrado más esto entre esto se va a x más 1 quedaría b por x menos 1 por x más 1 finalmente esto entre esto quedaría c por x menos listo así debería quedar solamente si efectuamos si te das cuenta esta diferencia de cuadrado es x más 1 por x menos 1 es decir que acá sería x más 1 al cuadrado por x menos 1 mismos denominadores son los mismos denominadores entonces si es que son los mismos denominadores tendrán que ser también los mismos numeradores tendrán que ser también los mismos numeradores eso vamos vamos a igualar los numeradores y ahora creo que ya sabes que esto se resuelve dándole valores convenientes a la variable x esto se resuelve dándole valores convenientes a la variable x que a simple vista un valor conveniente sería menos 1 para que esto se haga 0 y también 1 para que eso se haga 0 hay a simple vista dos valores convenientes el 1 y el menos 1 y fuera x igual 1 si x es igual a 1 si x es 1 2 más 5 7 menos 3 4 4 x igual 1 4 veces a y todo lo demás se hace 0 de frente el valor de a el valor de a es 1 si x es menos 1 si x fuese menos 1 2 menos 5 y menos 3 eso sale menos 6 x menos 1 se va se va quedaría menos 2 veces menos 2 veces c menos 2 veces se van los signos el valor de c sería 3 ya tenemos dos valores el de a y el de c profe y ahora cuál sería otro valor conveniente otro valor conveniente creo yo el más fácil además de evaluar es x igual 0 x igual 0 es de lejos un valor demasiado conveniente si x es 0 solo queda menos 3 si x es 0 quedaría a si x es 0 quedaría menos b si x es 0 quedaría menos c así quedaría reemplazo el valor de a 1 el valor de c 3 se va el menos 3 se va el menos 3 el valor de b debería ser 1 también listo a es 1 c es 3 y el valor de b también es 1 pregunta el problema cuánto vale a más b más c a más b más c debería ser 5 a más b más c debería ser 5 entonces la pregunta 14 sería enano la pregunta 14 sería enano comenta comenta lo de la pizarra si les ves alguna algún error que en la pizarra también comenta si no estás de acuerdo con un procedimiento comenta pregunta 12 pregunta 14 alguna duda alguna objeción alguna duda con la 12 y o la 14 todo bien entonces hemos operado bien aló aló están ahí ok ok esperemos entonces que todo haya quedado claro hasta la 15 creo que nada más hasta la 15 creo que nada más me parece bueno entonces vamos a continuar vamos a continuar pregunta número 16 que marcaste en la pregunta 16 pregunta 16 nada la 16 me dicen que sale dedo la 16 me dicen que sale dedo 16 dedo la 17 la 17 la 17 no sale nada no sale parece la 17 besito dicen por ahí ok entonces 17 será besito según según eh Mauricio 18 pregunta 18 pregunta 18 pregunta 18 nada pregunta 19 pregunta 19 tampoco sale 19 dedo 19 dedo 19 dedo 19 dedo y la 20 y la 20 que sale ah la 19 nada ok la 19 sale nada la 19 19 enano 19 enano 19 enano la 20 la 20 que sale 18 dedo 19 enano y la 20 y la 20 no sale está complicada la 20 dicen a ver a ver cuál es el radical doble de x al cuadrado más raíz de y así no parece bueno este de la 16 a la 20 qué preguntas hacen desde la 16 a la 20 vamos comenta desde la 16 hasta la 20 hacemos creo que la 20 me dicen por ejemplo está complicada nos comenta Marco alguna otra pregunta de la 16 a la 20 aló la 16 también ya la 16 entonces solamente hago la 16 y la 20 están seguros porque no no me parece que han avanzado mucho aquí 16 18 y 20 16 18 y 20 ya bueno serán esas tres si animo ya nos comenta ok vamos entonces con la resolución de los problemas 16 18 20 ok a ver dicen la pregunta 16 pregunta 16 calcular la expresión y calcular el valor de la expresión y sabiendo que es raíz cuadrada de 2 menos raíz de 3 más raíz cuadrada de 3 por la raíz de 3 más 2 esto más más raíz cuadrada de 4 más 2 raíz listo nos piden reducir reducir esta expresión raíz cuadrada de toda de toda esta expresión listo ahí está ahí está obviamente esto se trabaja de derecha a izquierda esto se trabaja de derecha a izquierda vamos a ver de derecha a izquierda primero esto de primero esto de este que la suma sea 4 y el producto 3 que la suma sea 4 y el producto 3 esto proviene de la raíz de 3 más la raíz de ahí proviene de ahí proviene la suma es 4 y el producto 3 el 3 y el 1 el 3 y el 1 entonces debería quedar el valor de como la raíz cuadrada de 2 menos raíz de 3 o pero 3 raíz de 3 más esta raíz de 3 4 raíz de 3 3 por 2 6 más ese 1 7 6 más 1 7 7 más 3 raíz de 3 más raíz de 3 4 raíz de 3 así quedaría así quedaría ya se está reduciendo ya se está al menos reduciendo repito 3 por 2 6 6 más este 1 se hace 7 3 raíz de 3 más este raíz de 3 4 raíz de 3 para que esté como radical doble solo puede haber un 2 no un 4 este 4 es 2 por 2 y este 2 entra radical como entra elevando al 4 la expresión que será entonces la raíz de 2 menos raíz de 3 este más aquí es más podríamos más 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 este la raíz cuadrada de 7 más 2 raíz de 2 2 al cuadrado 4 por 3 12 listo así está quedando así queda la expresión 4 raíz de 3 equivale a 2 raíz de 2 entonces que la suma sea 7 y el producto 12 dos números cuya suma sea 7 y su producto 12 el 4 y el 3 el 4 y el 3 el 4 y el 3 listo sumalo con 2 en la raíz de 3 se va el raíz de 3 y que nos queda 2 más este 2 raíz de 4 y la raíz de 4 sería 2 y la raíz de 4 sería 2 entonces pregunta 16 efectivamente sale a 2 efectivamente 16 sí salía 2 entonces pregunta número 16 la respuesta debería ser besito la 16 besito vamos ahora con la pregunta número 18 para la pregunta 18 dice lo siguiente pregunta número 18 a ver dice en el problema 18 señale señale un radical simple señale un radical simple de la expresión la expresión raíz cuadrada de 3 x menos 1 más la raíz cuadrada de 8 x cuadrado más 4 veces x menos 24 listo 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 ahora sí ahora sí vamos a darle forma para que se transforme a radical simple siempre pero siempre tiene que haber un 2 un 2 delante del segundo radical aquí falta el 2 profe y ese 2 como lo tengo voy a factorizar un 4 voy a factorizar un 4 un 4 me va a quedar 2x cuadrado más x menos 6 factorizando un 4 y por qué factorizo 4 para que me quede raíz de 4 para que me quede raíz de 4 entonces esto va a ser la raíz cuadrada de 3x menos 1 más 2 veces la raíz de 2x cuadrado más x menos 6 listo listo ahora sí ahora sí hay que buscar hay que buscar dos cantidades dos expresiones cuya suma sea 3x menos 1 cuya suma sea 3x menos 1 y su producto sea esta cantidad oye pero esto se puede factorizar por aspa simple claro por aspa simple por aspa simple sería 2 veces x este menos cuánto sería a ver 3 y 2 aquí debería ser más 2 y aquí menos 3 ahora sí verifica ahora sí verifica mira bien y la suma de los dos es 3x menos 1 chico cumple que suman los dos los dos suman 3x menos 1 ah ya sabió la raíz de 2x menos 3 más la raíz de eso serían los radicales simples dar un radical simple bueno y que estén las claves pregunta número 18 el que aparece en las claves es la raíz de x más 2 por eso la 18 tiene que ser beso por eso la 18 tiene que ser beso entonces Noelia ¿se entendió la 18? listo 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 vamos vamos con la 20 vamos con la 20 la primera foto de la vamos con la primera foto de la tarde la la foto la 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 Gracias. 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 A Noelia le sale dedo y a Marco y a Gabriel le sale enano. Vamos a ver entonces, vamos a terminar con esa discrepancia resolviendo la número diecinueve para ver qué clave es en realidad. A ver, pregunta diecinueve, entonces. A veces sí, es un signo mal puesto, valida, todo el procedimiento. A veces puede pasar, cambiamos de signo y voltaña, colocamos mal puesto y eso hace que todo, que todo se venga abajo. Pregunta diecinueve, simplificar, simplificar la siguiente expresión. Es, eh, abajo, la raíz de nueve, más la raíz de cincuenta y seis, y arriba es cinco, perdón. Y arriba era cinco, esto se le va, se le va a sumar, se le va a sumar, arriba es uno, y abajo es tres, menos raíz de ocho, menos, menos siete, sobre raíz. Bueno, para poder, eh, transformarlo a radicales simples, delante del segundo radical, tendría que haber un dos. Entonces, eso vamos a sumar, vamos a buscar un dos. Cincuenta y seis, lo vamos a expresar como cuatro por catorce. Este ocho, cuatro por catorce. Y de esa manera, y de esa manera, arriba va a 5 y abajo la raíz de 9 más 2 raíz de 14. A esto se le va a sumar, se le va a sumar arriba 1 y abajo la raíz de 3 menos 2 raíz de 2. Y aquí nos adelantamos, por raíz de 7, por raíz de 7. Se cancela el 7 y quedará raíz de 7. Así queda. Ahora sí, ahora sí lo vamos a pasar a radicales simples. Ahora sí a radicales simples. La suma 9 y el producto 14, el 7 y el 2. El 7 y el 2. Más la suma 3 y el producto 2, el 2 y el 1. El 2 y el 1. ¿Listo? Ahora hay que racionalizar, hay que racionalizar, habrá que racionalizar. Lo voy a multiplicar por las respectivas conjugadas. Conjugada acá sería raíz de 7 menos raíz de 2. Raíz de 7 menos raíz de 2, la conjugada. Se le va a sumar, se le va a sumar 1 sobre raíz de 2 menos 1. La conjugada, la conjugada es raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2 más 1. Y a eso se le va a restar la raíz de 2. Por diferencia de cuadrados, esto por esto, esto por esto va a ser 5. Y se va con este. Por diferencia de cuadrados, esto va a ser 1. Es como si no estuviese. Entonces, va a quedar raíz de 7 menos raíz de 2, más raíz de 2, más 1, menos la raíz de 7. Se va la raíz de 7, se va la raíz de 2 y todo sale 1. Y todo sale 1. Bueno, pregunta número 19, la respuesta sería dedo. Pregunta 19, la respuesta es dedo. Exacto, exacto. La prima de Raymond Manco tenía razón. Pues por algo no se pedía a Manco. Hay calidad, hay calidad, hay calidad. Tócame que soy realidad, dice, dice Noelia. Así es. Tócame que soy realidad. Bien, Noelia. Muy bien. Muy bien. Entonces, sí, la respuesta de la 19 era dedo. Muy bien. Ahora vamos con la 10. Ahora vamos con la 10. Ahora vamos con la número 10. Para la pregunta 20, para la pregunta 20, dice lo siguiente, pregunta número 6. Dice, dice en la 20, ¿Cuál es un radical doble? Se piden el radical doble, el radical doble que origina, que origina X al cuadrado más la raíz. Profe, ¿y eso cómo se hace? Tú sabes, tú sabes que esto de acá, estos radicales simples, ¿de dónde proviene? Raíz cuadrada. El primer elemento es la suma, el primer elemento es la suma, más dos veces la raíz de su productor. De ahí proviene. Esto equivale a esto. Este radical simple sale de este radical doble. Entonces, fíjate en la forma. Si es raíz de A, más raíz de B, el radical doble va a ser A más B, más dos veces A por B. Oye, esto de aquí, este X cuadrado, no sería raíz de X a la cuarta. Raíz de X a la cuarta, más la raíz. Ahora sí, pues, este vendría a ser A, este vendría a ser B. La raíz de X a la cuarta, más la raíz de Y, viene de la suma, X a la cuarta, más Y, más dos veces el producto, X a la cuarta por Y. Entonces, listo, todavía se puede reducir, claro que sí, todavía se puede reducir. La raíz cuarta de X a la cuarta es X cuadrado. Dos veces X cuadrado por la raíz de Y. Entonces, ¿Quién tiene esa forma? Evidentemente, evidentemente la alternativa beso. Pregunta 20, pregunta 20 entonces, la respuesta es beso. ¿Se entiende la 20? Marco, ¿entendió? Listo, listo, listo. Vamos ahora con las respuestas de la 21, de la 21 hasta la pregunta 25. Siendo la 25, una pregunta ya de ecuaciones. Bueno, en fin, no hay más que hacer aquí. Bueno, 21. ¿Qué marcaste en la 21? 21 casa. 21 casa. Pregunta 22. Pregunta 22. 21 casa. ¿Y la 22? Nada, ok. Ya. 23. 23. 23, 23, 23. ¿Qué salió la 23? Tampoco nada. Pregunta 24. 24. Pregunta 24. 24. 24 dedo. 24 me dicen que es dedo. 24 dedo. Y la 25. Y la 25. ¿Qué sale la 25? Que ya es de ecuación, ¿no? Bueno, entonces, por ahora, por ahora, desde la 21 hasta la 24. La 22 obligatoriamente. ¿Qué más? De la 21 hasta la 24. Voy a hacer la 22 obligatoriamente. 22, 23 y 24. Entonces, vamos a resolver la 22, la 23, y la 24. Pregunta 22. ¿Qué más? Pregunta 22. Pregunta 22. Dice en la pregunta veintidós ¿Cuál es el valor de la raíz cúbica de veinte más catorce raíz de dos más la raíz cúbica de veinte más catorce raíz de dos. Me piden eso. A esa expresión le voy a poner x. A esa expresión le voy a poner x. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna recomendación, muchachos? Claro, esa recomendación media tibia tímidamente, como lo dice Ivonne, tímidamente. Sí, no sería mala idea elevarlo al cubo, por supuesto. No es mala idea elevarlo al cubo. Eso vamos a hacer. elevar al cubo. Vamos a elevar al cubo. Y voy a aplicar y voy a aplicar este voy a aplicar como se cauchi. Voy a aplicar cauchi. Vamos a hacer un cubo aplicando cauchi. por cauchi sería el cubo del primero o sea veinte más catorce raíz de dos más el cubo del segundo veinte menos catorce raíz de dos cubo del primero más cubo del segundo más tres veces la suma pero la suma es x la suma es x la suma es x más tres veces x por el producto esto por esto raíz cúbica raíz cúbica de esto por esto que sería diferencia de cuadrado que sería diferencia de cuadrado y esto es igual a x repito estoy aplicando cauchi cubo del primero más el cubo del segundo más el triple de la suma la suma es x por el producto esto por esto como es raíz cúbica una sola raíz suma por diferencia diferencia de cuadrado se va catorce raíz de dos veinte más veinte cuarenta cuarenta más tres veces x por la raíz cúbica veinte al cuadrado veinte al cuadrado es cuatrocientos cuánto es catorce al cuadrado veinte al cuadrado es cuatrocientos catorce raíz de dos al cuadrado catorce al cuadrado ciento noventa y seis por dos esto sale trescientos noventa y dos catorce raíz de dos al cuadrado trescientos noventa y dos veinte al cuadrado es cuatrocientos cuatrocientos menos trescientos noventa y dos esto sale ocho esto sale ocho listo así queda la raíz cúbica de ocho es dos la raíz cúbica de ocho es dos sería entonces seis veces x y esto es igual a x listo así queda así está quedando hasta aquí estamos de acuerdo con la pregunta veintidós hasta aquí estamos de acuerdo con la pregunta veintidós comenta solamente hemos desarrollado ese binomio al cubo mediante cauchy muy bien y ahora me piden hallar x si te das cuenta es una ecuación cúbica justamente ¿no? se va a formar una ecuación cúbica se va a formar una ecuación cúbica x al cubo x al cubo este menos seis x menos cuarenta es igual a cero x al cubo menos seis x exacto me dicen por ahí profe tanteen nomás profe ¿para qué para qué hacer la ecuación si por tanteo sale nada más este en la pregunta veintidós en la pregunta veintidós todas las claves son enteras todas son claves enteras tanteen nada más de profe tanteen nada más un número al cubo que se pase de cuarenta un número al cubo que se pase de cuarenta cuatro 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 vamos a ver si cumple con x igual si x es cuatro cuarenta más veinticuatro debería ser cuatro al cubo cumple o no cumple si cumple entonces entonces el tantear no significa champear el tantear es una forma rápida de llegar a la respuesta el alumno teórico hace esto lo pasa todo a un solo lado y pantoriza este polinomio como lo pantoriza con divisores binómicos le aplica divisores binómicos para hallar las raíces que no está mala no está mal pero un examen de admisión importa la práctica importa que lo hagas lo más rápido posible hazlo bien pero hazlo rápido listo muy bien se entendió la veintidós entonces se entiende la veintidós alguna duda con la pregunta veintidós entendió se entiende por tanteo sale más rápido por tanteo sale rápido listo vamos con vamos con la veintitrés a ver pregunta pregunta entonces veintitrés pregunta veintitrés veintitrés muy bien a ver dice en la pregunta número veintitrés señale señale el denominador racionalizado o sea racionalizar racionalizar y señalar el denominador se acabó oye pero la expresión la expresión la tienes que desarrollar pues la expresión la tienes que desarrollar este arriba es tres abajo es raíz raíz de dos más tres elevado al cuadrado menos raíz de dos más uno al cuadrado oye lo de abajo no es una diferencia de cuadrados si lo de abajo es una diferencia de cuadrados como se factoriza esa diferencia de cuadrados la suma por el por la diferencia la suma por su diferencia la suma esto más tú lo sumas si tú lo sumas la suma sería dos raíz de dos más cuatro esto es esto más esto la suma esto más esto dos raíz de dos más cuatro por su diferencia esto menos esto se va a la raíz de dos y sólo me queda dos y arriba sería y arriba sería factorizo dos factorizo dos entonces arriba sigue quedando tres factorizo un dos me va a quedar cuatro por este dos sí acá saco dos un dos de acá y se lo paso a él saco un dos de acá y se lo paso a él dos más raíz así eso es lo de abajo eso es lo de abajo no si tú multiplicas cuatro raíz de dos más ocho sacas cuatro te queda dos más raíz de dos sí listo y ahora ahora sí ahora sí la conjugada la conjugada es dos menos raíz de dos la conjugada es dos menos raíz arriba tres veces el factor racionalizante y abajo esto por esto diferencia de cuadrado el cuadrado del primero cuatro el cuadrado del segundo va a quedar tres veces el factor racionalizante sobre ocho sobre ocho dar como respuesta el denominador racionalizado este sería beso veintitrés veintitrés tiene que ser beso noelia sofía ivón se entiende la pregunta veintitrés se entendió entonces la resolución de la pregunta veintitrés alguna duda bien entonces entonces vamos con la pregunta número veinticuatro vamos con la pregunta veinticuatro a ver a ver pregunta número veinticuatro calcular dice la raíz de índice x de raíz de dos más uno multiplicado por la raíz de índice dos x de tres menos dos raíz de listo para poder multiplicar eso lo que yo voy a hacer es homogenizar los índices voy a homogenizar los índices ¿cómo se hace esto? ¿cómo homogenizo los índices? aquí multiplico por dos y aquí elego al cuadrado multiplico por dos y aquí elego al cuadrado sería la raíz de índice dos x de cubo el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo más el doble del producto multiplicado esto lo dejo como está tres menos dos raíz de dos como está mira lo sumas y sale tres más dos raíz de dos y por aquí es lo mismo solo que en resta suma por diferencia suma por diferencia diferencia de cuadrado el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo raíz del índice dos x tres al cuadrado nueve dos raíz de dos al cuadrado ocho la raíz de índice dos x de uno y eso siempre va a ser uno pregunta veinticuatro la respuesta es dedo pregunta número veinticuatro es dedo se entendió se entiende listo 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 entonces con esto hemos terminado el seminario de radicación y fracciones algebraicas desde la veinticinco desde la veinticinco este no corresponde pero bueno ustedes ya son dinosaurios pues no ustedes ya son dinosaurios y esos problemas ya esos problemas ya los han visto no como alguien dijo por ahí pero esto es un repaso claro es un repaso veinticinco casita me dicen veinticinco casita total caso de enano a ver a ver a ver la veinticinco ahí ahí ok total gabriel dice que sale enano noel dice que sale casa discrepancia pero eso ahí bueno vamos a ver ya ya la veinticinco creo que sale casa así medio al ojo sale de casa creo yo también me la juego por casa bueno igual la vamos a ver así medio al ojo sale de casa ya vamos a tomarle foto y a resolver la vida ok a a a a a a a a a Gracias. Gracias. Vamos a hacer el seminario de ecuaciones. Veinticinco. Como dije, para mí que es casa. A ver. Dice en la pregunta veinticinco. Resolver, resolver e indicar. E indicar una de sus raíces. Veinticinco. 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 Nueve X al cuadrado. Más dieciséis igual a c. Resuelve esa ecuación. Los dos son cuadrados perfectos. Los dos son cuadrados perfectos. Pero no es una diferencia de cuadrados. Los dos son cuadrados perfectos. Pero no es una diferencia de cuadrados. Aquí viene toda tu sapiencia. Aquí viene toda tu habilidad. Todos tus conocimientos. Voy a hacer. Voy a hacer que esto se transforme. En una diferencia de cuadrados. Eso no lo puedo factorizar. Porque es una suma. Si fuera diferencia de cuadrados. Chévere. Sí lo podría factorizar. Entonces aquí viene toda tu sapiencia. Sí o no. Que ese más dieciséis. Lo puedo cambiar por dieciséis y cuadrados. Es o no es lo mismo. Es o no es lo mismo. Poner en vez de más dieciséis. Menos dieciséis veces y cuadrado. Porque y cuadrado es menos uno. Y cuadrado es menos uno. Y cuadrado es menos uno. Ah, ya. Ya salió entonces. Ya salió. Pero esto ahora sí es diferencia de tres X más cuatro Y por tres X menos cuatro Y. Entonces. Ajá. No es casita entonces. No es casita. Veinticinco se iguala a cero. Se iguala a cero cada factor. Igualando a cero. Cada factor. El valor de X nos sale menos cuatro Y tercios. O si no, cuatro Y tercios. Esas son las dos soluciones. La que aparece como alternativa debería ser, debería ser E nano. Se entiende o no se entiende. Veinticinco. 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 Así es. Así es. Sebastián al final dudó. Pero sí salía E nano. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Muy bien. Veinticinco en ano entonces. Veinticinco en ano. Vamos, 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 vamos con las respuestas de la veintiséis a la treinta. Vamos con las respuestas de la veintiséis a la número treinta. En la veintiséis, veintiséis casita. Veintiséis casita. Veintiséis casita. Eh, la solución, sí, sería casita. Sí, es dieciséis casita. La veintisiete. La veintisiete avión, dice Gabriel, pero dudando, no está seguro. Noelia, sí, dice que es avión. Eh, creo que no, ¿ah? Creo que no. Me parece que no es avión la veintisiete. Me parece que no. Me parece que es dedo. ¿Sí? Ya, ok. Hacemos la veintisiete. A ver. En la pregunta veintisiete. Para la pregunta veintisiete. Para la pregunta veintisiete. Encontrar una raíz de la siguiente ecuación. Resolver. Resolver y encontrar sus raíces. X al cubo más ocho es igual a cero. ¿Cómo se resuelve una ecuación? Una ecuación, una ecuación de grado mayor que dos se resuelve factorizando el polinomio. Cualquier ecuación polinomial de grado mayor que dos se resuelve factorizando. Esto es una suma de cubos. Es o no es una suma de cubos. Es o no es X más dos por X al cuadrado menos dos X más cuatro igual a cero. De ahí viene, ¿no? De ahí viene X al cubo más dos al cubo. Esto viene de X más dos por X cuadrado menos dos X más cuatro. Y ahora, y ahora cada factor se iguala a cero. Cada factor se iguala a cero. Igualamos a cero, igualamos a cero. Entonces, igualando, igualando a cero, una primera raíz sería el menos dos. Una primera raíz sería menos dos. Raíz real. Y la segunda, ya sea raíz, las otras dos raíces salen de aquí. Sí, profe, pero esta ecuación no se puede factorizar. Si es que no se puede factorizar, ¿cómo se calculan sus raíces? Con la fórmula general. Si es que no se puede factorizar, sus raíces se calculan con la fórmula general. menos b, menos b, más menos b cuadrado, que sería cuatro, menos cuatro veces a por c, menos cuatro veces a por c, que sería menos diez c. Dividido, dividido, dividido entre el doble. Las raíces dos y tres van a ser dos más menos. La raíz de menos doce, la raíz de menos doce, es dos raíz de tres por i. Dos raíz de tres por i. Entre dos. Ah, ya, ahora sí. Saca la mitad. Saca la mitad. Uno más raíz de tres por i. Saca la mitad. Uno menos la raíz de tres por i. Listo. Aquí están las raíces. Esta es la tercera y la segunda de las raíces. Y esta es la primera raíz. Ahí están las tres raíces. ¿Cuál de ellas aparece en las alternativas? Bueno, evidentemente, la que aparece como alternativa debería ser dedo. Veintisiete tiene que ser dedo. ¿Comentarios con respecto a la veintisiete? Comentarios con respecto a la veintisiete. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende la veintisiete? Bueno. Continuamos entonces. Continuamos. Pregunta veintiocho. ¿Qué clave marcaste en la veintiocho? Pregunta ocho. Pregunta veintiocho, perdón. ¿Qué alternativa marcaste en la veintiocho? ¿Aló? ¿Aló? Pregunta veintiocho. ¿Tampoco? ¿Tampoco sale la veintiocho? Gabriel, la veintiocho que sale. Sebastián, la veintiocho que sale. Marco, la veintiocho que sale. ¿Qué alternativa marcaste en la veintisiete? Nada. Pucha, nada. ¿Nada de la veintiocho? Lo estoy haciendo. ¿Ya? En proceso. En proceso. Podría falta. Falta un cachito. Falta un cachito, dice. Para terminar la veintiocho. ¿Qué alternativa marcaste en la veintiocho? A ver. A ver. Pregunta veintiocho. Pregunta veintiocho. Resolver e indicar una de las dos. Esto es como la número veinticuatro. Como la número veintisiete. Es como la número veintisiete. Es como la número veintisiete. La misma idea. La misma idea. Resolver. Sesenta y cuatro X al cubo. Más uno igual a cero. ¿Qué se hace? Igual que la veintisiete. Lo tienes que factorizar. Si te diste cuenta. Si te diste cuenta. Sesenta y cuatro X al cubo. Es cuatro X elevado al cubo. Más uno. A cero. O sea que es una suma de cubos. Es una suma de cubos. Igualito. Que la pregunta veintisiete. Factorizo. Factorizo. Cuatro X más uno. Por dieciséis X cuadrado. Menos cuatro veces X más uno. Igual a cero. Listo. Eso sería factorizando. Y ahora. Ahora. Cada factor. Lo tenemos que igualar. Cada factor se iguala a cero. La primera raíz. Menos un cuarto. La primera raíz. Menos un cuarto. Y eso no está en las alternativas. Las otras raíces. Vienen de aquí. De aplicar. Fórmula general. Porque eso no se puede factorizar. Eso no se puede factorizar. Entonces. Fórmula general. Sería. Menos B. Menos B. Más menos. P cuadrado. Y es que se. Menos cuatro veces. A por C. Que sería sesenta y cuatro. Dividido. Dividido. Entre el doble de A. Que sería treinta y cuatro. Nada todavía. Todavía no sale. Que ya se está acabando. Cuatro. Más menos. Raíz de. Menos cuarenta y ocho. Raíz de. Menos cuarenta y ocho. Profe. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de menos cuarenta y ocho? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de menos cuarenta y ocho? Cuatro veces la raíz de tres por i. Cuatro veces la raíz de tres por i. Dividido entre treinta y dos. Entre treinta y dos. Sácale. Sácale. Cuarta. Sácale cuarta. Sácale cuarta. Sácale cuarta. Sácale cuarta. Entonces. Entonces. La segunda raíz. Uno. Más raíz de tres por i. Sobre ocho. Y la tercera raíz, uno menos raíz de tres por i sobre ocho. Listo. La primera, la segunda y la tercera raíz. De esas tres raíces, pregunta veintiocho. Respuesta. 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 No. Hay clave. Si sale. Si sale, pero no está en las claves. El problema si sale. El problema ya salió. Lo malo es que no hay clave. Lo malo es que no hay clave. Claro. De salir si sale. Ojo, el problema si sale. Lo que no sale son las alternativas, que es diferente. Entonces, pregunta veintiocho. No aparece, no aparece la alternativa correcta. No aparece la alternativa correcta. Correcto. Listo. Vamos con la veintinueve. Y la veintinueve que sale. Veintinueve dedo. Veintinueve. Veintinueve dedo. 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 cumple, 29 cumple, sí, sí cumple con eso, la 30 en proceso, ya, la 30 en proceso, me dice, pero ya no sale, ya. ¿Ya? Pregunta 30, entonces, pregunta 30, resolver e indicar una de las raíces de la ecuación 81X a la cuarta menos 16 igual a cero. Parece, ya, ya, avión, dice Gabriel, 30, avión. Vamos a ver. Diferencia de cuadrado, diferencia de cuadrado, 9X cuadrado al cuadrado menos 4 al cuadrado, es una diferencia de cuadrado, 9X al cuadrado menos 4 por 9X al cuadrado más 4, y eso sería así. Otra diferencia de cuadrado. Esto sería 3X más 2 por 3X menos 2, por diferencia de cuadrados. Esto no es diferencia de cuadrados, pero le puedo dar forma. En vez de poner más 4, voy a poner menos 4Y cuadrado. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Ese más 4 equivale a decir menos 4Y cuadrado. Y listo, ya salió, pues. 3X más 2 por 3X menos 2. 3X más 2Y por 3X menos 2Y. Y listo, cada uno de estos factores los tenemos que igualar a cero. Cada uno de los factores lo vamos a igualar a cero. Entonces, X1 menos 2Y. X2, 2Y. X3 menos 2Y. X4, 2Y. Ahí están sus 4 raíces. Entonces, ¿cuál de esas 4 aparece como alternativa? ¡Avión! ¡Avión! ¡Así es! Pregunta número 30. Efectivamente, la respuesta es avión. ¿Se entiende o no se entiende? Coméntame alguna duda con respecto a la 30. Así es, Gabriel. Así es. Gabriel, tú estás en, de verdad, constante mejoría, ¿no? Se ve que tú ya estás alcanzando tu kit, ¿no? Tu nivel más alto, ¿no? Y eso de verdad da gusto, ¿verdad? Da gusto que... Ya me dejó mi novedad. Bueno, no importa. Pero ya estás mejorando, de verdad, día a día. Día a día estás avanzando más. De verdad que eso de verdad que da gusto. Da gusto ver que los alumnos se superen bastante, de verdad. De verdad que sí, sí, da gusto definitivamente. Bueno, sigamos entonces. Sigamos con las claves de la 31 a la 35. Pregunta 31. Ya sabes, cuando tengas una suma de cuadrados, siempre que tengas una suma de cuadrados, cámbialo siempre por una diferencia de cuadrados. Siempre, ¿no? Siempre que tengas... Siempre que tengas... Pero ahí... Me refiero a... Porque acá... Cada vez que tú veas... A cuadrado más B cuadrado... Obviamente no se puede factorizar. No se podría factorizar. Pero no sería mala idea... Que esto lo puedas cambiar por... B cuadrado por I cuadrado. Porque I cuadrado es menos uno. Menos uno con este menos se hace más. Y esto... Esto ya es... Diferencia de cuadrado. Esto sería... A más B por I... Por A... Menos B por I. Así es. Así es. Así es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos con la 31. 31 que salió. 31 que sale. 31. 31, 31 que salió. No sale la 31. No sale. Así. O no hay clave. O no hay clave. Si no hay clave, también dilo. Si es que no encuentran clave, también comenten. Ojo. No es... No es lo mismo que digas... No me sale. A que digas... No encuentro clave. Por si acaso. No es lo mismo. Si tú me dices... No me sale. es porque no llegaste a ninguna respuesta. Si te dice... Si tú me dices... Eso es diferente, Bridget. Eso es diferente. Profe. A mí... Yo he hecho problema, pero no encuentro clave. Ya. Eso es diferente. A ver. Total. No hay clara entonces. Sí, creo que no hay clara. Me parece que no hay clara. Resolver. 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 La siguiente ecuación. X a la cuarta más uno. Igual a cero. X a la cuarta más uno. Igual a cero. Entonces. Entonces. Lo voy a cambiar. En vez de uno. En vez de uno voy a poner y cuadrado. En vez de uno voy a poner y menos y cuadrado. Lo mismo. Lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y hacemos diferencia de cuadrado. X cuadrado más y por X al cuadrado menos y. Y eso es igual a cero. Y eso es igual a cero. Entonces. X al cuadrado es menos y. Y. O si no. Y. X al cuadrado. Es igual a cero. Muy bien. Muy bien. Y ahora. ¿Qué número al cuadrado me da o y o menos y? Artificio. 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 ¿Ya? Por dos arriba. Por dos abajo. Haciendo un artificio. Profe. ¿Y por qué hace ese artificio? X cuadrado menos dos veces sobre dos. O X al cuadrado es dos veces y sobre dos. Pero ¿por qué hace ese artificio? ¿Con qué fin hace ese artificio? Dime. Ese dos y. Y ese menos dos y. ¿No te resultan familiares? Ese dos y. Y ese menos dos y. ¿Te resultan familiares? Ese dos y. Este dos y. Y este menos dos y. ¿Cómo se pueden expresar? Claro. El dos y. El menos dos y. El menos dos y. Es uno menos y al cuadrado. Sobre. Sobre. Dos. Sobre dos. Y aquí. Uno más y. Al cuadrado. Sobre dos. ¿Estamos o no? Sí. Listo. Cristo. Esto tiene. Dos soluciones. Esto también tiene. Dos. Positiva y negativa. Solución positiva. Solución negativa. Negativa. Uno menos y. Sobre raíz de dos. La solución positiva. La solución positiva. Y la solución negativa. Menos. Uno menos y. Sobre raíz de dos. Solución positiva. Uno más y. Sobre raíz de dos. Y la solución negativa. Menos. Uno más y. Sobre. La raíz de dos. Pregunta. ¿Alguna de esas cuatro aparece en las alternativas? Sí o no. La que aparece como alternativa. Vendría a ser. Enano. La treinta y uno. La treinta y uno. Debe ser. Enano. Habías dicho nano este Gabriel. Pero después dijiste. Ah no me reí. ¿Qué pasó? ¿Por qué el cambio? ¿Por qué el cambio? No. Habías. Nada respuesta. Ok. Ok. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. Pregunta. Treinta y uno. ¿Se entiende? O no se entiende. Hay que. Hay que confiar más en ti. Debes tener. Mucho. Mayor. Confianza. Repito. Siempre. Siempre confía en ti mismo. Tú debes ser. Tu propio hincha. ¿De quién eres hincha? De mí mismo. Oye. ¿De quién eres hincha? Yo soy hincha de mí mismo. Nada que de Messi. De Ronaldo. Yo soy hincha de mí mismo. Confía en ti siempre. Confía siempre en ti. Por favor. Pregunta treinta y uno. Mira la resolución de la pizarra y coméntame si se entendió o no se entendió. Comenta. Treinta y uno. Treinta y uno. Por favor, chequea la treinta y uno. ¿Alguna duda respecto a la treinta y uno? Maribel. ¿Se entiende o no se entiende? A partir de la treinta y dos. Ya no sé. A ver la treinta y dos. Pero igual, Gabriel, todo es factorización nada más. Gabriel, esto de resolver ecuaciones, en realidad es factorizar nada más. Esto de resolver ecuaciones es básicamente factorización. La pregunta treinta y dos, factorízalo por aspa simple. La pregunta treinta y dos, factorízalo por aspa simple. La pregunta treinta y tres, por aspa simple. La pregunta treinta y tres también es aspa simple. Treinta y dos y treinta y tres salen por aspa simple. Y no te olvides de este artículo. No olvidarse de este artículo. Una suma de cuadrados no se puede factorizar. Pero lo puedes cambiar por el negativo con i cuadrado. Y esto ya es factorizable. ¿Ok? Listo. Solamente, repito, factoriza nada más. La treinta y dos, la treinta y tres, aspa simple. La número treinta y cuatro. La treinta y cuatro. Este. Lo puedes factorizar. La treinta y cuatro. Con un quita y pon, me parece. Sí, con un quita y pon. Y haces una diferencia de cuadrados. La treinta y cinco es también aspa simple. Aquí casi todo es aspa simple. A partir de la treinta y dos. A partir de la treinta y dos, casi todo es aspa simple. Intenta, nada más. Vamos a tomar la foto. Vamos a tomarle foto a esta parte. Vamos a tomarle foto a esta parte. Gracias. 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 Es básicamente aspa simple. La 38 y la 39 es conceptos de ecuaciones bicuadradas. Eso todavía lo vamos a volver a hacer más adelante, ¿no? O sea, todavía falta llegar a ese repaso por si acaso. Estamos recién en el repaso de las raíces de erradicación. El tema que sigue, si no me equivoco, debería ser la segunda parte, la que quedó pendiente, y ya después haremos complejos y la parte de ecuaciones. ¿Listo, muchachos? Eso ha sido todo por hoy. Nos vamos a volver a ver el lunes.